Al cumplir un año del sismo del 19 de septiembre de 2017, que afectó a 112 municipios de Puebla, la reconstrucción avanza en viviendas, hospitales, templos y escuelas gracias al trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales e iniciativa privada. En entrevista con Otimex, el comisionado estatal para la reconstrucción, Eugenio Mora Salgado, mencionó las acciones realizadas para la reconstrucción de las 1.614 escuelas afectadas por el sismo. Hubo un apoyo complementario de forma educativa, donde se detenieron alrededor de 658 planteles. Entonces con esto te voy a decir que a la fecha el estado de Puebla está cubierto sin problema de falta de atención a los alumnos, todos están tomando clases y estamos previendo que para este fin de año podamos tener casi al 100% todas las escuelas que están en proceso. También fueron afectados 96 inmuebles, entre los cuales se encuentran 14 hospitales y 82 centros de salud. En este caso estamos cubiertos yo también casi al 100%, únicamente tuvimos tres centros que están en proceso de obra porque fueron daños totales y los demás ya están rehabilitados al 100%. Ya fue la prioridad que se manejó por parte del gobernador de que en primera instancia también pudiera tenerse espacios rehabilitados para que la gente pudiera acudir a atenderse de cualquier problema que tuvieran en el proceso del sismo, posterior al sismo o por cualquier eventualidad. Respecto al tema de vivienda, se registraron 32.565 hogares con daños. Los beneficiarios recibieron una tarjeta con los 90.000 pesos federales y 30.000 estatales y ellos hicieron sus trabajos de remodelación, reconstrucción o lo que procediera. Y otro esquema fue que se establecieron algunas agencias promotoras de vivienda, lo que son las APBs, que son empresas certificadas por Conavin y por Hipotecaria Nacional. El sismo del 19 de septiembre también ocasionó daños a templos religiosos con 620 inmuebles registrados, donde el Instituto Nacional de Antropología e Historia es el responsable que lleva el control y seguimiento de todas las obras. Tiene ya conciliados con la aseguradora 547 inmuebles, de los cuales a la fecha tiene terminado 114. Y hay 273 que están en proceso de ya de atención. Finalmente se destaca que en la entidad poblana no hubo problemas de cierre de carreteras o caminos, ya que hubo respuesta inmediata en donde se registraron derrumbes, por lo que nunca hubo alguna comunidad incomunicada. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.